Cuando se trata de cumplir sueños, no hay obstáculos para lograrlo. Todo está en poner empeño y tener ese espíritu de superación. Ese mensaje de superación es el de doña Marta Julia López Sauceda, de 80 años, que a pesar de ser una persona de la tercera edad, alcanzó su anhelo de tener su título universitario. Doña Marta vivió uno de los mejores momentos de su vida, al recibir su título de abogada junto a decenas de jóvenes en medio de llanto, risas y aplausos, su corazón palpitaba a un ritmo acelerado, de la emoción de saber que había coronado su carrera. Ella manifestó su satisfacción, porque ya tuvo la dicha de hacer profesionales a sus tres hijos, y aunque nunca perdió la esperanza de tener su propia oportunidad después. Hoy dice con orgullo, todo lo que uno se propone en la vida, se puede lograr. Me siento muy agradecida con Dios, porque siempre me iluminó y me dio la oportunidad de llegar al final para graduarme, mientras lucía la toga, el birrete negro y el título abrazado a su pecho. Como siempre tuve la ilusión de tener un título universitario, para estudiar yo me venía en buses desde Soptravi hasta Plaza Miraflores, desde allí tomaba un taxi hasta la universidad. Comentó que hace un año se jubiló de su trabajo. Ella en su juventud se graduó de secretaria comercial, después sacó un secretariado ejecutivo y bilingüe, posteriormente graduó a sus tres hijos, y prosiguió su meta en convertirse en una profesional del derecho. Este es el ejemplo de superación que nos envía doña Marta, para alcanzar los sueños que nos propongamos en la vida. ¡Gracias!